Marte, qué horror, le ah, bienvenido. Gracias, qué lindo. Yo a usted lo conozco. Sí, 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 porque yo he pasado muchas veces por acá. Qué maravilla. Qué alegría de tenerte, Ale. Igualmente de estar. Maravilla, maravilla. ¿Cómo te sentís ahí en la cabecera? Medio comprometido a ser el patriarca de esta mesa, de esta mañana. El timón, agarraste el timón. Te das cuenta. No, no, no. ¿Cuántas veces has tenido que agarrar el timón y de cuántos barcos? No, y choqué un par, ¿eh? Y choqué un par de barcos. Otros llegaron a puerto, pero algunos chocaron. ¿En dónde chocaste más? ¿En la vida o en lo artístico? En las dos. ¿En las dos? En las dos. Sí, sí, el choque te enseña, ¿eh? Obviamente, aprendizaje total. Sí, claro. ¿Vos, Marcel? En las dos también. En las dos también. En las dos también, sí, sí, sí. Y ahí vas aprendiendo. No tenés otra. A golpe. Sí, o vas para adelante o te quedás ahí. Y bueno, siempre es lindo ir para adelante, aprender, poder hacer cosas distintas en este camino y en cualquier camino, creo que es así, ¿no? Hay veces que uno, si te quedás siempre en el mismo trillo, ¿viste? Como que vas repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pero bueno, hay que encontrar desafíos. Más en la cuestión artística. Y en la vida también. Hay que encontrar y hay que buscarlos. Y me parece que en eso ustedes dos son un poco un todoterreno, ¿no? Porque tanto los dos han buscado, si bien por la rama del arte, pero en diferentes cosas. El canto, la actuación, la música, la producción. A ver, es una búsqueda, una búsqueda, en el caso yo hablando de mi amigo Marcel, una búsqueda con un par de hallazgos importantes. Porque una cosa es buscar y otra cosa es buscar y encontrar, ¿no? Y después yo ya hace años que siempre, le digo, lo veo convertido en un artista, ¿no? Hermoso. Y que, ¿cómo va a ser un artista hermoso si se creó junto conmigo, no? Lo decimos siempre, ¿no? Si en el barrio, pero si que vio a la unicasa. Si bien en frente. Bueno, así es. ¿Qué es la morga para ustedes? Y es la vida, es la crianza, es la educación. Nosotros nos criamos en una morga muy especial, muy diferente de a todas, que se llamaba Firulete y era una experiencia de educación alternativa en una cooperativa de viviendas, en una respuesta también al momento político que vivía el país y como una declaración de libertad, de poder expresarse. Buenas, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, maestro. Entonces la morga nos enseñó, digamos, no solo a cantar y a crear, sino a relacionarnos en un grupo, a trabajar democráticamente. Esas cosas también eran importantes en ese momento, ¿no? Éramos niños, ¿no? Éramos niños, adolescentes. ¿Cómo se las arreglaban, por ejemplo, con los ensayos, con la vestimenta que usaban? ¿Se acuerdan de los trajes que usaban? Ah, eso es muy gracioso. ¿Ah, sí? Porque, bueno, el primer traje que tuvimos era una polera, una polera de esas que tenía un cuello hasta acá, ¿no? ¿Te acuerdas? Una polera bien apretadita al cuerpo. Sí, sí, sí. Que se se quilla, o sea, si te rompía se quillaba toda. Toda, toda, toda. Una especie de media can-can para el cuerpo. Con un círculo de color acá, un círculo de color sobre el costado inferior acá. Cada círculo, cada color distinto. Y un pantalón adidas. Ese era el traje, el primer traje que tuvo Friulet. Y él habló también de como... ¿Qué año estamos hablando? Del invierno del 80. El 80. Un promedio de seis años, los chiquilines. Sí, seis, ocho, once. Entre Pitú fue el más grande, creo que tenía trece. Y él, por ejemplo, que hoy es un músico también, él habló de mí, yo quiero hablar de él, que es un músico consagrado aquí en la Argentina. Y nosotros nos criamos juntos y mucha gente no lo sabe, digamos, nos conoce bastante o lo que sea, pero por separado. Y yo también, yo vi cuando él aprendió el primer acorde en la guitarra. Cuando todavía no tocaba la guitarra, no era un solista, era un... Digamos, cantaba en la mura como yo y yo también canto en la mura. Pero lo vi sacar el primer acorde, la primera canción que cantó, te puedo decir cuál era. A ver, a ver. A ver. No te acordabas. No me acordabas, sí. Y después cantabas otra de Los Blancos también. Te cantaba... De Aparicio. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando donde está General de Poncho Blanco. Esa también cantaba. Andarás por el cielo, nadie lo dude. ¿Y vos qué te acordás de Marcel, que de repente capaz que ni se acordaba? Me acuerdo una vez, una Navidad, porque pasábamos juntos hasta las Navidades también. Y eso que él vivía en Pocito y yo en Sallao. Sí. Igual nos arreglábamos. Nos arreglábamos. Éramos, digamos, inseparables. Claro, y éramos una barrita, éramos nosotros dos y un par de muchachos más que teníamos esa obsesión por estar juntos todo el tiempo cantando y haciendo cosas que tenían que ver con la murga y con la vida en general. Fuimos de recorrida por las casas, brindábamos, jugábamos, estábamos un rato con cada familia porque las familias de los murguistas estaban todas muy integradas. Bueno, la mía que estaba del otro lado de la ciudad, estaban todas integradas o adentro de la cooperativa de vivienda por ayuda mutua de Garzón y Propios o en las inmediaciones. Capaz que Marcel estaba un poquito más lejos del otro lado de Sallago, pero adentro del mismo barrio. Seguro. Entonces la recorrida era todo muy cercano y estábamos todos muy ahí y Marcel hizo de cura por primera vez, lo vi hacer. De cura. De cura. Hizo una misa en donde tomó pan y sacó de su bolsillo una rodaja de pan. No. Qué maravilla. O sea, no sé, te habías traído una rodaja de pan. No, ni me acuerdo. No, no, no. Es una ceremonia que, bueno, que duró un rato largo y que fue memorable todos menos él, nos acordamos. Vos que decías que venías de Posito, ¿no? Sí. Un barrio que si vos decís, a ver, decime, decime barrios murgueros, capaz que Posito, ¿cómo que queda? No, para nada. Aislado. De hecho, mis padres no tenían ni la menor idea de que existía. De lo que vos estabas haciendo. No, no, ellos no sabían que existían las murgas. Las murgas. El mundo ofrecía ese tipo de, en ese momento, ¿no? Ese tipo de fenómenos extraños que es que vivía a ocho cuadras de un tablado y no sabía de qué se trata. ¿Y qué pasó cuando vos contaste en tu casa? ¿Voy hacia allá con un grupo de amigos y... porque me gusta la murga? Hubo un lío bárbaro. ¿Ah, sí? Un lío bárbaro durante un tiempo hubo un lío bárbaro. Pero después estaba... después iban a verme. Y descubrieron todo un mundo que es el mundo del carnaval y de la murga. Que no sabían que existía. Y no eran personas ignorantes, eran personas sumamente cultas, pero pertenecientes a otro mundo. Claro. Y con una búsqueda muy importante, decir las cosas desde otro lugar. Sí, sí, sí. Mis viejos eran personas con una cultura... no sé, ¿viste? Nacidos en los años 20. Uruguayos nacidos en los años 20. ¿Sabes lo que era el Uruguay? En ese momento, ¿no? Esa generación muy increíble, muy culto, con un sentido del derecho del otro. Con un sentido del respeto por el lugar del otro, ¿viste? Incapaces de... no sé, de ver las cosas que suceden en el mundo de hoy, ¿viste? Y veo a esa generación de uruguayos a la cual perteneciamos, yo qué sé, Mario Benedetti, Galeano. Gente que ya, obviamente, ya no están, serían todos muy grandes. Algunos deben estar, pero, ¿no? Esa generación... Fíjate que en la década del 20, el Uruguay empieza a convertirse en una especie de punta político-cultural en el continente y en el mundo. En la década del 10, la ley de divorcio, la ley de 8 horas y la separación de la Iglesia del Estado. Eso configuró... Un país avanzado. Una cosa única, ¿viste? Alrededor, vivían prácticamente en la esclavitud en la Argentina. Asesinaban a los obreros anarquistas en el sur. Los fusilaban. ¿No? Y acá estaba la ley de 8 horas. El vallismo. Sí. Marceli, en tu caso, tu familia, ¿te gustaba también del carnaval? ¿Cómo llegaste al carnaval? Absolutamente. Gracias. No le gustaba mucho menos que a la familia de él, creo. ¿Mirá? Sí. Yo siempre le cuento, una noche terminamos en la comisaría. Mi padre lloraba y decía, mi hijo murguista, mi hijo, yo soy un trabajador honesto, soy un comerciante, no le debo nada a nadie. Le decía otra palabra que no le voy a decir en la mesa. Yo nunca... a nadie. Mi hijo murguista, mi viejo lloraba. Y que era incapaz de decir una mala palabra. Sí. ¿Sabés lo que era Crícor? Sí. Y a más armenio, loco, ¿viste? Pero no... Tenía un concepto de esos trabajadores inmigrantes que ni siquiera tomaban mate, no iba a... O sea, para él vos estabas haciendo... El murguista era un vago, era como un vago. Era un vago, una cosa así. Pero además, el murguista de hoy es distinto al murguista de los 80, que cuando yo arranqué o de antes, que era una cosa mucho más de bajo mundo. Y hoy por hoy, la madre se enorgullece de que el nene haga muy joven. Obvio, obvio. Y lo va a ver. Tengo un casting para la murga, mamá. Mira, compañera. En el tiempo, el murguista era el más descarreo del barrio, la verdad. Vos decías, ¿cuál es el murguista? Sí, 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 o el carnavalero en general también, ¿no? Casi todos borrachines y mi viejo no le gustó nada. Pero bueno, después, bueno, yo seguí para adelante. Seguí para adelante porque era lo que realmente me rompía la cabeza, me rompía el corazón. ¿Y en qué año fue como que la murga fue más profesional para ustedes, como una profesión? Se fue haciendo paulatinamente. Porque siempre fue como un juego, muy obsesivo y muy lindo, pero como un juego. Y después con el tiempo, con el tiempo, se fue formando como una cosa profesional. Porque un día nos miramos y dijimos, el juego ya terminó. No, siempre es un juego también la creación artística, pero, por ejemplo, yo aprendí mucho de Pitufo a profesionalizar y a considerar trabajo algo que era como un hobby, una diversión y juntarme con mis amigos y cantar. Cuando lo ves a él trabajar, yo saqué muchas conclusiones y de a poco me hice amigo y a su vez aprendí. Porque veías todo el trabajo que él le ponía a la tarea, que no era lo mismo que yo, no le ponía nada. Yo iba a divertirme y si podía faltar un ensayo, faltaba. Con un gurí, ¿no? Bueno, pero ahí está... Quizás es el legado más importante de Pitufo. Pero ahí está un poco el aprendizaje. Porque aquella persona que te ven todos los días en desayunos informales, haciendo montelongo, haciendo el taxista, y este tipo vive, hablando mal y pronto, vive de joda. Y no es así. Porque Marcel, a veces son las 2, 3 de la mañana y está mandando los guiones del otro día de las cosas. Y eso habla de un profesional, eso habla de lo que vos decís, de que de repente antes no le das bolilla y hoy por hoy te ha llevado a ese camino. Es decir, la búsqueda es por acá. ¿Y todos los días te tenés que levantar a qué hora? No, es tarde a las 2 de la mañana. ¿Tenemos mail de 2, 2 y media de la mañana con guiones, chiquilines para mañana? Es tremendo. No, y además también el trabajo en la radio me lleva lo mismo, lleva mucho guión. Y bueno, y es parte también de hacer el trabajo con mucho cariño, ¿no? De ponerle todo el cariño del mundo porque la gente lo merece. Y yo no me puedo parar ahí, digamos, ya trabajando mucho. Más o menos, a veces en el buco y a veces no, imagínate si no trabajas. Nos tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que después de la pausa nos contaran, a ver, ¿tienen muchas seguidoras la Murga? ¡Ah! No me lo contesten ahora, después de la pausa. No te olvides que arrancamos preguntándote, ¿vos habías tenido más quilombos? ¿En la vida o en la Murga? Por favor. Tenés razón, tenés razón. Bueno, ya volvemos con desayunos informales acá en la mesa con Alejandro Valvis y Marcel Queoroglia. Ya volvemos. A comer, a ver. No te olvides que 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 no